El día de la luna en la noche subo con mi señora, mi hija y mi hermanita y eso empezó a girar, empezó a girar y a moverse y ese juego se trata de estar parado y tratar de voltearse y resulta que había un juego y ella en estar parada se le fue el pie para abajo y resulta que ahí fue lo sucedido que pasó Porque ahí veíamos, hay como tres agujeros Sí, tiene varios La gente de acá, del parque, dice que se hicieron ese mismo día No sé qué casualidad justo ese día para que llegue a pasar algo así Hace rato ya viene eso y creo que si tienen fotos, tienen agujeritos por todos lados que se ha hecho así, que ya venía todo eso así Veníamos a disfrutar con la intención de divertirnos como todos los niños que estaban ahí y sucedió lo trágico esto que ahora nos duele a todos ¿Ustedes por qué no advierten la presencia de estos agujeros cuando entraron? No nos dimos cuenta, yo no me di cuenta Yo me di cuenta cuando mi hermana empezó a los gritos que estaba al lado mío y que empecé a gritar para que pararan eso y otra que no tenía buenos frenos para parar en la máquina Estuvo un rato largo andando hasta que paró y ella con el pie cortado O sea, ella se quedó enganchada en ese hueco, digamos, y que empezó a gritar Y empezó a gritar ¿Cuánto tiempo estuvo hasta que paró la máquina? Sí, habrá estado unos 20 segundos más Pues tardó en frenar la máquina, tardó bastante en frenar Y ella con la mano en el pie, agarrándose en los dedos porque los tenía cortados Podría haber pasado a cualquier niño chiquito que estaba ahí Creo que si agarra un niño chico de los que estaban ahí, se lo lleva para abajo eso Porque no habrá tenido la fuerza para salir de ahí, levantar el piecito Esto le pasó ahora a mi hija, le podía pasar a cualquiera de los chicos Y bueno, necesitamos que haya una investigación Que vean qué es lo que sucede con esto Si está bien en regla o no Y si hay seguro, bueno, que se haga cargo el seguro Porque mi hija está internada en un hospital Y donde tendría que estar el seguro, acá presente O el municipio, si se ha hecho cargo el municipio ¿Cómo está ella? Y ella está bastante jodida Están con que no saben si va a perder el pie o no Así que ahí estamos en eso ¿Cuáles son los daños que le ocasionó esto de meter el pie en ese lugar? Y el daño que tiene es que le cortó casi todos los dedos Quedaron todos colgando los deditos Ese es el problema que tiene Y bueno, ahora quieren tratar de recuperar algo del pie Para no cortarle más arriba Un montón de proyectos, estaba por cumplir los 15 Sí, estaban por operar un problema de los riñones y del hígado Y dejamos esa operación para festejar los 15 Y bueno, ella está en ballet Tenía que estar en Vendimia Y se le corta todo eso ¿Tenía que bailar en la fiesta de la Vendimia de acá de Luján? Sí, tenía que bailar acá en Luján No, 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 no Gracias por ver el video.